Doctor, hasta ahorita, ¿cuántos casos de influenza H1N1 tenemos confirmados? Mira, hasta la semana pasada, que bajaba la información actualizada que usted, Victoria, eran 269 casos de influenza H1N1 del activo pandémico en Nuevo Laredo acumulado desde que iniciamos la fecha del mes de marzo pasado hasta ahorita. De casos sospechosos alcanzamos la cifra de casi 2.000 pacientes revisados en lo que va del año y después se hicieron la prueba y que se enviaron y se regresaron 269 casos positivos de influenza H1N1. Doctor, y por otra parte, con relación a lo que es la atención del módulo de la voluntad número 3, ¿va a haber modificaciones en los horarios? Mira, tenemos que día con día, esto es muy dinámico. Aquí en Nuevo Laredo es una ciudad muy pujante, que va creciendo en forma muy rápida, muy importante. Entonces, a veces quedamos desfasados en relación a las comunidades. Por un centro de salud, hay dos médicos y de repente no alcanzan ya a ver todos los pacientes. ¿Por qué? Porque es muy cómodo que yo tenga seguro social o tenga ISTE, pues me queda aquí el centro de salud a dos, tres, cuatro cuadras y yo voy a ir por medicamentos. Entonces, bueno, lo que vamos a tratar de hacer es ampliar un poco los horarios, pero la gente ya sabe que si a llegar a su horario los médicos no están ahí en su horario, bueno, están los hospitales de gobierno para acudir. Sí vamos a tratar de que los médicos y enfermeras cumplan. Nosotros no estamos solapando de verdad a nadie, porque es un trabajo que el cual tiene un sueldo y ellos tienen que estar cumpliendo su horario, dando una atención como la gente lo merita, con calidad y calidez como se ha manejado. Y te digo, vamos a tratar de coordinarnos. Este año ha sido un trabajo importante, nos han apoyado mucho por parte de recursos municipales para la atención de ampliar los horarios que teníamos. Entonces, estamos ahorita tratando de enlazarlos para que den un servicio continuo, sin que se rompa esto, porque muchos médicos tienen que salir a entregar informes y a campo, entonces, es ahí donde nos enlazan. Vamos a tratar de estarnos enlazando para un mejor trato, una mejor oportunidad de tratamiento a los pacientes, que la finalidad es esa, dar una mejor atención hacia la comunidad. ¿No se planea enviar más doctores, más enfermeras? En realidad, fíjate que sí hay médicos y enfermeras. A lo mejor es parte de una comunicación o de un enlace que nos falta ahí nada más para dar seguimiento. Y bueno, revisar si el médico cumple con sus 20 pacientes, que ve en sus 5 horas y otros en sus 20, pues si están rebasando esas metas, bueno, necesitan solicitar más recursos. Gracias. 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 Gracias.